DJ Magic Boy Están los fiesteros en la pista Levantamos las manos Levantamos las manos Levantamos las manos de aquí para allá Levantamos las manos Levantamos las manos Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Dale ritmo, loco Están los fiesteros en la pista Levantamos las manos Levantamos las manos Levantamos las manos de aquí para allá Levantamos las manos DJ Magic Boy Así que Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Y ahora donde están Los hombres fiesteros Los hombres que no levantan la mano ahora Es porque no se le para Vamos chagos Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Dale ritmo, loco DJ Magic Boy Un saludo Lamentada Aplausos Lamentada Aplausos Lamentada